El pequeño pueblo holandés de Borsell, con sólo 20.000 habitantes, es muy especial. Reúne en su territorio a la única central nuclear en funcionamiento del país y el almacén temporal de residuos reactivos. Esta última instalación es el espejo en el que se ha mirado España para construir su propio almacén, en la localidad conquense de Villar de Cañas. En 2013 se celebra el décimo aniversario de la planta holandesa, cuyo exterior luce un rabioso color naranja, el mismo color que el de la selección de fútbol de Holanda. El almacén holandés, más conocido por su acrónimo HAVO, es mucho más pequeño que el español, pero conceptualmente es casi idéntico. Una diferencia fundamental con HAVO es que nosotros, además de un ATC, llevamos lo que denominamos un parque tecnológico. Un parque tecnológico que lleva unos laboratorios de investigación y un parque empresarial con un vivero de empresas para ayudar al desarrollo de la zona. Una vez que acabe la vida útil del HAVO y del ATC de Villar de Cañas, la opinión generalizada es que lo más viable será construir un almacén geológico profundo. A nivel internacional existe un consenso al día de hoy acerca del almacenamiento geológico profundo y esto es la solución que de alguna manera a comienzos de la década de los años 20 probablemente se ponga en marcha en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia y quizás un poco más tarde en Francia. En estos momentos el almacén holandés está planificando su ampliación, debido a que la única central nuclear del país funcionará mucho más tiempo del inicialmente proyectado. El HAVO está situado en un polígono industrial en las afueras del municipio de Borsell, a la orilla del mar. Aquí convive desde hace una década con una siderúrgica, una central térmica, una planta de fosfatos y otra de carbón. El alcalde de Borsell, un antinuclear de los años 70, ahora converso, asegura que tanto él como la población de su municipio están satisfechos con esta planta. La gente sabe que el construcción del Habog es una manera de tratarse de tratarse de tratarse de tratarse con este problema, tratarse con el material material nuclear nuclear. Así que no hay sentido de urgencia, no sentimiento de desigualdad, nada en todo. Creo, creo, porque algunas de nuestras personas están trabajando ahí, que la gente está orgullosa del construcción del Habog. Al contrario de lo que ocurrirá con Villar de Cañas, que recibirá una compensación económica del gobierno por la ubicación del ATC en su municipio, Borsell no recibe ninguna ayuda adicional. Una de las más importantes cosas para mí, como mayor de Borselló, es que Cofra, Habog, nos da un tipo de importancia en nuestro país. Hay solo una comunidad con esa fábrica.